Cuando hablamos de Yoga Wellness, que como todos sabemos es un tipo de yoga que lo que busca es el bienestar y la armonía psicofísica espiritual del ser humano, estamos hablando de un yoga profesional, pero estamos hablando al mismo tiempo del tipo de yoga que practica la mayoría de la humanidad hoy en día. El origen de Yoga Wellness se produce luego de que los británicos llegan a la India y cuando estas técnicas son llevadas a Europa y posteriormente a América. Esto hace que el yoga evolucione, que pase desde una cultura hindú y budista o yainista a una cultura básicamente cristiana, judía, agnóstica, atea, que muda la parte filosófica y el objetivo del yoga, llevándolo básicamente al concepto de bienestar, de la búsqueda del bienestar por medio de técnicas que sean, vamos a decir, totalmente laicas para la sociedad occidental. Muchas gracias.